Y cuando yo monte ese video, ahora que yo me vaya, todo el mundo me pone Mister, yo estuve aquí, yo estuve aquí acompañando a Mai Bernardo Yo estuve aquí contigo, así que, gorra arriba, gorra arriba, gorra arriba, gorra arriba Súbelo, súbelo, y hasta acá de nuevo Y un clavo saca otro clavo Que si me entiende, que me comprende, que me da besos, que si me atiende Y un clavo saca otro clavo Y un clavo saca otro clavo Soye, y échale, y suéltale, y métele, y suéltale Y métele, 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 métele Apaga las luces Ahora celulares arriba, apaga las luces Celulares arriba, celulares arriba, celulares, 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 celulares Celulares El que no tenga celular que coja una luciérnega por el ojo y Celulares arriba, celulares arriba Celulares arriba, firma, graba Un, dos, tres Y hasta acá de nuevo Y en mi que me tembla Y un clavo saca otro clavo Ya tengo tres milas So, so, ustedes Cuando sienta el frío, yo no esté Sentirás el vacío que dejó mi piel Cuando mis caricias te hagan falta Y mi perfume ya no esté en tu cara Borraré mi memoria si algún día te besé Aquellos momentos que estuvimos en la intimidad Cuando me decías Que tú me querías Borraré mi pasado Si algún día te besé Me vas a recordar Te quise también Pero tus penas Pero tus penas fueron las peores Cuando yo te expreso de otra Cuando yo te expreso de otra No me pidas que te perdones Cuando yo te expreso de otra No me pidas que te perdones 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 Yo no quiero nada contigo, yo no sé lo que vas a hacer. Si me entiendes, que me comprendes, que me da besos, a ver, y échale, y suéltale, y métele, 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 métele.